Hola, bienvenidos a Crónica Lonares. Yo soy Irving Sun y hoy vamos a hablar del caso extraño del niño que regresó de la tumba. Comenzamos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lonares, el lugar o el mundo donde entran muertos de repente son tus oídos. Bienvenido. Max Hoffman tenía 5 años de edad en 1865 cuando se enfermó de cólera. El médico familiar vino a la granja de sus padres que se encontraba cerca en Wisconsin y después de examinar al niño no pudo darles ninguna esperanza de que se recuperaría. La enfermedad había durado solo unos 3 días cuando el pequeño Max murió y fue enterrado en el cementerio del pueblo. La siguiente noche la madre del pequeño tuvo una terrorífica pesadilla. Soñó que el pequeño Max se había volteado en su ataúd y parecía que estaba luchando tratando de escapar. Ella pudo ver sus manos crispadas bajo su mejilla izquierda. La madre despertó gritando. Le pidió a su esposo que exhumara el ataúd del niño, pero él se negó. El señor Hoffman sentía que el sueño de su mujer era solo el resultado del agotamiento emocional y que la exhumación del cuerpo del pequeño solo iba a aumentar su agonía. Pero a la noche siguiente volvieron a repetirse los acontecimientos del anterior y esta vez la madre que estaba frenética no pudo ser tranquilizada. Hoffman envió a uno de sus hijos mayores a llamar a un vecino para que le prestara su linterna puesto que la suya estaba rota. Un poco después de la 1 de la mañana, dos hombres empezaron la exhumación del ataúd del niño. Trabajaban bajo la luz de la linterna que habían colgado en las ramas de un árbol. Cuando finalmente sacaron la caja de la superficie y abrieron la tapa, vieron que el cuerpo de Marx estaba volteado hacia el lado derecho exactamente como su madre lo había soñado y en su mejilla izquierda sus dedos habían provocado profundas marcas. El cuerpo del niño no mostraba ninguna señal de vida, pero el señor Hoffman lo tomó entre sus brazos y se apresuró a cabalgar a casa del médico. Con gran recelo, este inició su labor para volver al niño a la vida, un niño al que habían declarado muerto dos días antes. Más de una hora de intenso trabajo fue recompensado por un pequeño movimiento de sus párpados. Le administraron brandy y fueron colgadas bolsas calientes bajo sus brazos. Poco a poco, hora tras hora, aparecían las señales de que el niño estaba mejorando. En una semana, Marx Hoffman se había recobrado completamente de su fantástica experiencia. Vivió hasta la avanzada edad de 80 años en Clinton, Iowa, y entre sus pertenencias más apreciadas se encontraban las disminutas abrazaderas del ataúd del que lo había rescatado el sueño de su madre.